Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre vamos a meditar sobre el Evangelio de esta semana, también sobre el simposio, sobre el sacerdocio o las cuatro cercanías que nos habla el Papa Francisco. Y también vamos a ver un conjunto de mensajes para este tiempo que se aproxima. Quédense con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Bienvenidos a su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre tenemos uno de nuestros pastores aquí con nosotros. Y es una gracia, es una fortuna y es una bendición poder contar con nuestros pastores. Monseñor José Amable Tineo. Monseñor, bienvenido. Bienvenido Padre Kennedy. Un saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos que nos siguen en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Es siempre para nosotros de mucha alegría poder entrar en esta sintonía, no solamente audiovisual, sino sobre todo en el espíritu que nos une en una sola iglesia, en una sola fe. Amén. ¿Y cómo me la está yendo en esa vicaría? A la vicaría, gracias a Dios, vamos caminando bien, nos vamos reuniendo con el clero, con la gente. Estamos preparando ahora lo del sínodo que ha convocado el Papa. Ah, qué interesante. Ya tenemos los equipos constituidos y también trabajando lo de las escuelas ministeriales y diaconales. En eso vamos. Oye, qué bien, Monseñor. Pues nada, comenzamos con el Evangelio como de costumbre. Es el Evangelio del domingo. Está tomado el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, del 39 al 45. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no repara la viga que lleva en el tuyo? ¿Cómo puede decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¿Por qué? Hipócrita, sácate primero la viga de tus ojos y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé frutos dañados, ni árbol dañado que dé frutos sanos. Cada árbol se conoce por sus frutos, porque no se cosecha higo de la zarza, ni se vendimia racimo de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, monseñor? Bueno, hay mucha tela por donde cortar. Siempre la palabra de Dios es rica en contenido. Comienza con esa expresión, ¿verdad? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Por supuesto que esto, desde lógica común, que no puede un ciego guiar a otro ciego. Por eso se dice por ahí comúnmente que en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Porque es el que puede ver un poco. De ahí que si uno quiere iluminar, naturalmente tiene que dejarse primero iluminar por el maestro, dejarse guiar. Si yo quiero ser profesor, tengo que prepararme para ser profesor, tengo que ser primero discípulo. Y ahí viene la otra expresión de Jesús, no puede ser el discípulo más que el maestro. Si bien cuando yo aprenda, quizás pueda ser igual que el maestro, pero resulta que nuestro maestro es Jesucristo. Y ahí podríamos decir, no hay vuelta floja, porque siempre, 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 con la categoría, con todo lo que significa esa palabra, seremos discípulos. Y por eso en la iglesia no terminamos jamás de ser evangelizados. El Papa necesita ser evangelizado, el obispo necesita ser evangelizado, el sacerdote necesita, requiere ser evangelizado. Y por eso es que domingo tras domingo y día tras día meditamos esa palabra del único maestro que nos va recordando constantemente la luz, el camino, la forma de conducirnos en la iglesia, en la sociedad. El discípulo no puede ser más que el maestro. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque no caerán los dos en un mismo hoyo, en un mismo precipicio. Me encanta también cuando dice, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano y no te fijas en la viga que tú tienes? O no sacas primero la viga que tiene tu ojo para ver claro y así puedes sacar la mota o el pedacito que tiene tu hermano. Y es que con mucha frecuencia nosotros, la parte humana es terrible, con frecuencia la parte humana está fijándose en el otro, mirando al otro y siempre ve las cosas negativas del otro. Y entonces está incluso juzgando al otro, murmurando del otro. Oye, muchas veces uno puede cometer cosas peores o tener defectos peores o realmente tener pecados peores y no se da cuenta uno de uno mismo. ¿Por qué te fijas en tu hermano y no sacas primero la mota que hay en tu vida? Es importante que reflexiones antes de corregir, antes de corregir a los demás, que te correga tú primero para que puedas realmente corregir con autoridad. Porque uno que está actuando mal no tiene autoridad para llamar a los demás que estén actuando mal igual que él, qué sé yo, al cambio y a la conversión. Bueno, Hipócrita, primero sácate la viga que tiene tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Así es. Si mi ojo no está claro, no podré ver entonces, podríamos decir con claridad lo que lleva el otro. No podré yo corregir al otro como se debe porque claro, ahí está la ceguera del orgullo, está la ceguera de la vanidad, está la ceguera de creerme más perfecto que el otro. Y todo eso a la hora de corregir, en vez de ayudar, lo que hace es daño. Entonces lo primero sería ver cómo está, cómo estoy yo por dentro y luego entonces el otro no solamente verá o escuchará la palabra que le voy a decir, sino que verá mi actuación y va a decir, sí, esa persona es coherente con lo que dice. Y por tanto seremos mucho más escuchados, seremos mucho más atendidos en ese sentido. El que es bueno de la bondad atesora en su corazón y saca el bien, el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa en el corazón habla la boca. Precisamente, muchas veces uno ve personas que hablan continuamente de dinero, 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 pues ese es precisamente lo que hay en su corazón, cosas materiales, cosas materiales, como también ve de hombres de fe que hablan mucho de espiritualidad, de evangelización, de meditación, de eucaristía, de acercarse a Dios, de adoración del Santísimo, de lectura de las Sagradas Escrituras, porque tienen a Dios en su corazón, en su corazón realmente habita el Señor y por eso hablan de las cosas de Dios. Y el que tiene en su corazón vicio, pues también hablará de los vicios y de los juegos. El que tiene juego en su corazón también hablará solamente de juego de azar y de lotería y de cosas. Por eso, de lo que hay en tu corazón habla la boca. Y por cierto, hay que felicitar al gobierno que en estos días está regulando todas esas loterías nacionales, todo ese juego de lotería que tienen el pueblo dominicano cada vez más postrado en la pobreza y en la precariedad. Por eso, de lo que hay en el corazón habla la boca. Fue un comercial, padre. Hay que siempre vivir examinándonos nuestro corazón. El mismo Jesús dice en otro texto, completando esta expresión de este evangelio del día de hoy, que del fondo del corazón salen los malos deseos, los robos, las fornicaciones, las injurias, los celos, las difamaciones, los crímenes. Toda la cosa mala sale de ese corazón que desea mal. Por tanto, si hago un escaneo de mi corazón para hablar en un lenguaje técnico, si hago un examen de mi corazón, tengo que ver qué aspira mi corazón, qué hay en mi corazón. Porque de lo que hay allí va a hablar la boca, como ya se ha repetido muchas veces. Y no solamente va a hablar la boca, sino que ese deseo se va a traducir en una acción concreta que me va a hacer daño y va a hacer daño. Si es de mal, pero si es de bien, entonces va sembrando bondad, va sembrando verdad, va sembrando la justicia. Pidamos al Señor que nos dé un corazón semejante al suyo. Sagrado corazón de Jesús, danos un corazón semejante al tuyo. En vos confío. Y con este interesante mensaje, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí siempre con pastores, con olor, ovejas. Y hoy estamos hablando con Monseñor Amable de todo un conjunto de celebraciones y actividades. Pero también estamos hablando que el Papa Francisco ha inaugurado un simposio muy, muy interesante sobre el sacerdocio con las cuatro cercanías. Qué bueno que el Santo Padre toca ese tema tan importante del sacerdocio. Y usted, Monseñor, que ha sido formador durante muchos tiempos, me imagino que también este tema es muy cercano. Es un tema que yo diría que más que académico es prácticamente un retiro. Naturalmente brota del corazón del Papa, brota de su espiritualidad sacerdotal. Y aquí trata cuatro tipos de cercanías que son fundamentales para vivir nuestro sacerdocio, para vivir nuestro episcopado. Y la primera cercanía es la cercanía a Dios. Y lo podemos comprobar constantemente esto, nuestro ministerio sacerdotal. Un ministerio sacerdotal vivido a espalda de Dios, podríamos decirlo, como un simple funcionario, celebrando la Eucaristía como un funcionario, sin hacer presencia ante Jesús sacramentado, ante el Santísimo, sin ir también ante la Santísima Virgen María con el Rosario y decirle, mira, madre, aquí estoy con este peso, con esta preocupación, con esta situación, dame la fuerza, ayúdame, dame la gracia. Un ministerio llevado de manera funcional, porque esto no es una función, es un ministerio, es una vocación. Y es un servicio santo. Por tanto, si no estoy en esa comunión profunda con el Señor, ese ministerio es estéril, por más que se diga. Y de ahí que diga el Papa que debemos aprender a ir sustituyendo el hacer de María, el hacer de Marta, perdón, por el estar de María. Con frecuencia nos vamos metiendo en tantas cosas y vamos olvidando lo principal. Por eso, ¿cuánto conviene que nosotros los sacerdotes saquemos siempre ese momento, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, para estar con el Señor? Y podemos estar de muchas maneras. Y no hacer las cosas como una simple rutina, por un simple deber, ya sea el mismo rezo de la liturgia de las horas, que, dicho sea de paso, también es un deber nuestro, porque es una forma de santificar al pueblo, y ese es mi ministerio. Pero no hacerlo como tal, sino hacerlo desde dentro, desde el corazón. Claro que sí, sobre todo, ver que el Santo Padre, el 17 de febrero, en el aula Pablo VI, ahí lo estamos viendo en pantalla, comenzaron a hablar y a trabajar sobre ese simposio, sobre la teología fundamental del sacerdocio. Teología fundamental del sacerdocio, y ahí también, claro, está organizado y convocado por la congregación de los obispos, y centrado en la investigación antropológica, de la antropología de la vocación. Lo ha querido, sobre todo, el cardenal Mac Welling, que es el prefecto de la congregación para los obispos, hablar del tema del sacerdocio, y hoy, donde el sacerdocio está viviendo un desafío, está viviendo, vamos a decir, momentos desafiantes, duros, ¿y por qué? Porque en Europa, sobre todo, de donde están el Santo Padre, están también los obispos y los cardenales, precisamente en Europa, por motivo de la natalidad, oye, las vocaciones son cada vez menos. Bueno, contrario a la India, contrario a la China, contrario al África, que surgen muchas vocaciones a hacerlo tal, pero en Europa, las vocaciones se están extinguiendo, ¿y por qué? Porque no hay niños, no hay jóvenes, no hay, las familias están muchas veces desapareciendo, en el sentido de que hay muchos ancianos, y se pusieron a estar controlando toda la persona. En estos días dijo el Santo Padre algo también muy delicado, y que mucha gente lo encontró bien, y otros muy mal, cuando el Santo Padre dijo que hay muchos perritos mimados y animales, y niños muriendo de hambre. Pero no solamente en Europa, también aquí ya estamos sintiendo el problema de la escasez de vocaciones, y no solamente en el seminario nuestro, el seminario diocesano, también las congregaciones religiosas están pasando por una sequía, pero como está diciendo el Papa, volviendo a esto de la cercanía, si queremos realmente tener, podríamos decir, si eres efectivo en nuestro trabajo pastoral, dar los frutos que Dios espera, porque es el mismo Señor quien ha dicho, si no permanecen en mí, y de ahí parte el Papa, también una rama que sea desvinculada del tronco, no puede dar frutos, se va a morir, se va a secar, se va a secar. Por tanto, no se trata de hacer tantas cosas, de hacer muchas cosas, sino de hacerla bien. Es mejor que uno celebre una sola Eucaristía, pero hacerla, como decía una vez un gran sacerdote, hacerla como si fuera la última que vas a celebrar en tu vida. Es decir, con ese sentido de fe, con ese sentido de trascendencia, como lo requiere el sacramento mismo. Y ya eso mismo sería una escuela para los fieles. La mejor catequesis no es aquella, podríamos decir, donde uno como un maestro comienza a explicar, no, es más bien aquello que la gente ve en ti, lo que la gente ve en mí. Ya eso va constituyendo una catequesis plena para aquel que está participando allí, no solamente escuchando la palabra, sino viendo y percibiendo lo que en ese momento, pues, el Señor va haciendo, va revelando. Así mismo, y eso es bueno también que el mismo Santo Padre, pues, motiva también a los sacerdotes, echar para adelante esa cercanía con Dios, esa cercanía con el obispo, esa cercanía con los hermanos, de manera que cada día hoy en la sociedad moderna se requiere también de esa unidad, de esa integración del sacerdote con el pueblo de Dios, el pueblo de Dios con el sacerdote. Ya usted ha mencionado la segunda cercanía, hemos hablado de la primera, que es con Dios, y que es esa vida de piedad, de oración, esa vida interior, y la segunda cercanía es justamente la cercanía al obispo. En una diócesis, el clero forma una familia, una familia, y por tanto, cada sacerdote debe sentirse hermano de los demás sacerdotes, que fue la tercera cercanía, ahorita vamos a entrar en ello, pero también ver al obispo como un padre. Recuerdo que cuando hacíamos la carta pidiendo los ministerios en el seminario, siempre nos dirigíamos al obispo como padre y pastor, padre y pastor. Y en esto hay un elemento fundamental, y es el de la obediencia. ¿Cuánto conviene ver en el obispo, verdad, que actúa no de una forma me da la ganaria, sino después de consultar y de ver qué es lo mejor para esa parroquia y para ese sacerdote también? A la hora de hacer un cambio, ahora a mí me ha tocado un poco eso. No es tan fácil, porque hay que ver cuál es la realidad de esa parroquia, primeramente, y qué sacerdote puede responder a esa parroquia. Lo mismo pasa con los obispos, por eso también no todo obispo, podríamos decir, como que reúne la cualidad para determinada diócesis, para determinada realidad diócesana, sino que hay también todo un análisis del perfil de esa persona, y todo eso es tomado en cuenta a la hora de elegir un obispo. La misma realidad de una diócesis, no es lo mismo una arquidiócesis donde tiene una complejidad enorme que una diócesis pequeña que a lo mejor no tiene, qué sé yo, 27, 28, 30 parroquias, que un clero más manejable, o sea, todo eso es tomado en cuenta. Pues lo mismo también el sacerdote aprender a ver en el obispo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, que va a ser lo mejor para la iglesia, lo mejor para nosotros mismos también, que nos ayuda a vivir en ese espíritu de disposición, que es en definitiva el que nos santifica. Así mismo es de verdad que es bueno ir conociendo y viendo realmente cuál es la misión, la vocación que el Señor tiene con nosotros, porque hay tantas realidades y en el mismo sacerdocio hay tantas especialidades, aquellos sacerdotes que se dedican a la formación, otros sacerdotes que se dedican sobre todo a la espiritualidad, otros sacerdotes que se dedican sobre todo a la pastoral social y a pastorales también de penitenciarios, pastorales de catequesis, o sea que somos sacerdotes, pero también en conjunto de especialidades, de vocación, diría, de carismas, de dones, donde cada sacerdote tiene que tener, o tiene que tener, no, tiene sus dones y cualidades. Y como decía el monseñor amable, tiene también que ponerse en ese lugar justo para que pueda desempeñar una mejor función. Pues nada, vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores con olor. Muchísimas gracias por estar en sintonía en este espacio, pastores. Estamos viendo este simposio del Santo Padre sobre el sacerdocio, las cuatro cercanías, la cercanía con Dios, la cercanía también entre el sacerdote y los obispos, la cercanía entre sacerdote y sacerdote, que es precisamente lo que vamos a ver ahora, porque el Santo Padre Francisco ha puntualizado que la fraternidad es escoger deliberadamente ser santo con los demás y no en la soledad. También ha citado un proverbio africano que dice, si quiere ir rápido, tiene que ir solo, mientras que si quiere ir lejos, tiene que ir con otros. Qué bonito, ¿verdad, monseñor? Maravilloso, la fraternidad es escoger ser santo con los demás. ¿Y usted que fue formador, monseñor? ¿Qué era lo que recomendaba esa fraternidad sacerdotal? Yo voy a hablar más bien de mi experiencia. Bueno, como formador también viví en comunidad. He tenido la suerte de siempre vivir en comunidad. Oye, qué interesante. Nunca he vivido solo como sacerdote, gracias a Dios. Eso siempre se lo decía a los sacerdotes que se han formado en los últimos años, sobre todo a los de cuarto de teología. Porque estando en Santiago, recuerdo que ahí vivíamos en la casa sacerdotal junto al padre Batista, el padre Tobías, estaba el padre Soilo. Formábamos una comunidad. Y qué bueno fue aprender de los ancianos la experiencia y consultarles en los momentos de oscuridad o en los momentos también que uno, ante situaciones pastorales, no sabía cómo responder. Luego también, cuando vine aquí en el seminario, en el seminario no trabajamos por nuestra propia cuenta, porque uno es el rector, ahí está el equipo formador para consultar los temas, para buscar luz, para delegar funciones, para distribuirnos el trabajo, para entre todos llevar hacia adelante el plan de la formación. Y así también, actualmente, una de las inquietudes profundas de nuestro arzobispo es eso, o sea, es la fraternidad, es la comunión, es la participación, es la corresponsabilidad. Entonces, qué bueno es uno no vivir como un solitario por allí o encerrado, viendo televisión, habiendo tantas cosas que compartir juntos, la mesa, la oración, el mismo trabajo pastoral. Y qué bueno es contar con un sacerdote también, que si me enfermo, pues sea el primero que me lleve al hospital o lo que sea, o que busque la forma de que las cosas se solucionen. Entonces, como sacerdotes que somos, como personas de fe, el Papa nos está llamando también, en medio de este mundo tan individualista e individualizante, que nos dejemos formar por el Señor, que elijamos ser santos, pero no de manera sola, sino en comunidad. Y esa otra expresión también que acaba de decir, citando ese proverbio, si quieres ir lejos, ve solo, pero si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve con otro. Así mismo. Y eso es lo más importante también. Qué bueno esa fraternidad sacerdotal, donde pueden compartir, pueden hacer un paseo, pueden rezar juntos, pueden, como muchas veces hacemos con los mismos compañeros, el vicario, el párroco, también hay fraternidad entre un mismo movimiento, una misma comunidad, hay también fraternidad, aquellos que se reúnen para estudiar incluso, juntos. Pues lo bueno es no estar, lo bueno es estar en compañía y no en soledad, como dice Monseñor Amable. Porque hay tantas cosas que hacer, Monseñor, que muchas veces la soledad, no sé si es uno, pero yo he sentido muy poca soledad, al contrario. Siempre el día tiene que ser como, tiene que tener más horas para uno terminar de hacer todo lo que tiene. No he experimentado todavía de que es una soledad, es una cosa en el sacerdocio. Ahora, tengo que decir también que uno tiene una gran familia, un gran hermano de sacerdocio, de gente de las parroquias, y eso es continuamente estar hablando con ellos, compartiendo con las familias, compartiendo con un conjunto, hasta con un conjunto de técnicos, Monseñor. Y eso es lo más. Entonces, esa es la fraternidad sacerdotal, Monseñor, pero queda también una fraternidad. La última cercanía, tan importante como estas otras tres, que es la cercanía a la gente, la cercanía al pueblo. Bueno, la primera expresión del Papa fue eso, ser pastores con olor a ovejas. Podríamos decir que este discurso, en este simposio, fue como un eco también de esa primera expresión de él, y que dio lugar a este programa que estamos siguiendo. Claro que sí, inspiró este programa. O sea, inspiró este programa. Un sacerdote siempre tiene que ser un agente del pueblo, una gente que escucha, una gente que está también atento a las necesidades de los más pobres, una gente que está también abierto a oír las confesiones, que tiene tiempo para la gente, que se preocupa por las necesidades de la gente, que está ahí también para ayudar en la educación. Eso es un sacerdote. Y cuando hay una persona así preocupada por formar, organizar, asistir, ayudar. Y ahora quiero citar justamente estos dos sacerdotes que tomaron, uno tomó posesión y el otro marcha ahora para Santiago. El padre Alberto Rivas, que va a Santiago, con cuánto amor la gente, ¿verdad?, allí sintiendo su partida, porque era una persona de la gente. Y lo decía, la gente lo testimoniaba. Cuando uno ve eso, uno dice, caramba, vale la pena. O también el mismo padre Robert, cómo la gente fue y lo llevó allí a aquella comunidad y lo entregó como un hijo. Cuando nosotros oímos eso de un sacerdote, uno dice, gracias, Señor, porque tenemos buenos sacerdotes, tenemos pastores y eso es también lo que a la gente le dice, le llama y suscita también nuevas vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa. Eso es lo interesante. Y ver también cómo esos mismos sacerdotes van con la alegría con que fueron a servir a la comunidad, al sector, se empoderan, le tienen amor también a la misión, porque eso es muy importante. En estos días escuché el arzobispo que dijo, oye, el padre fulano, oye, tiene un amor a la misión, a la comunidad y desafortunadamente también hay otros que no son así, porque tenemos distintas realidades. Uno que tiene amor, pasión por el servicio y otro que no son tan apasionados, pero lo importante es que van, que están y hacen también su misión. Entonces la cercanía con el pueblo, el sacerdote también dando la unción de los enfermos, el sacerdote saludando cuando termina la celebración de la misa, esa cercanía, el sacerdote que acoge también cuando alguien le busca y no pone tantos perros ni hay tantos horarios, sino que ve la oveja muchas veces herida y aunque está ocupado, que se yo saco un espacio, pero también la cercanía en algo que dijo Monseñor Amable, que era la confesión, no ponérsela muy difícil a los que vienen. Ya venir a confesarse ya es rompiendo barrera y rompiendo muros. Entonces, y qué bueno cuando encuentran un sacerdote disponible realmente para confesarse cuando vienen con esa necesidad de la reconciliación con Dios y con los demás. Y es bueno terminar con esta última expresión del Papa, si el pastor anda disperso, lejano, las ovejas también se dispersarán y quedarán al alcance de cualquier lobo. Entonces, si queremos realmente tener un rebaño, podríamos decir, atento, pues entonces vivamos esta cercanía que vivió Jesús, el buen pastor y a la que nos invita a través de nuestro muy querido Papa Francisco. Claro que sí, con ese mensaje de cercanía, de centralidad, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. No nos cambien. Muchísimas gracias por estar en sintonía y de vuelta nuevamente con su programa Pastores con el Ovejas. Y estamos llegando al final porque vamos a ver un interesante mensaje de nuestros obispos. Quiero decirle simplemente ¿qué tenemos con el señor el día 25 de febrero? Ah, el 25 de febrero celebramos el 44 aniversario de la ordenación episcopal de nuestro queridísimo Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, un hombre recio, un hombre de oración, un hombre que vivió también el desprendimiento y que la iglesia dominicana y el país tiene una gran deuda con él como pastor de esta iglesia por mucho tiempo. Claro que sí. Nuestras felicitaciones cordiales. En su 44 aniversario de ordenación episcopal de nuestro querido Cardenal. También hoy precisamente se ha celebrado el Tedeo en nuestra Catedral Primada de América. Ahí estuvo Monseñor Francisco Soria también presidiendo ese Tedeo. ¿Qué es un Tedeo? Es una acción de gracia. Dar gracias al señor por este año y también por la independencia. Monseñor, felicitar a todo el mundo en el día de la independencia. Es verdad que hemos logrado esta república con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de ese padre de la patria, Juan Pablo Duarte y que ha sido formado con principios y valores cristianos. Por eso Dios, patria y libertad. Por eso en nombre de la justísima e indivisible Trinidad y un conjunto de conceptos que tomó del cristianismo católico de la fe. Y un hombre de fe. También el día 2 de marzo, ¿qué tenemos? ¿Ese miércoles 2 de marzo? El miércoles de ceniza, reverendo padre. Y por eso invitamos a cada uno de ustedes a participar de esta acción eclesial que inaugura la cuaresma como camino hacia la Pascua. El señor que nos invita a entrar, que nos mueve con su espíritu a entrar en el desierto, en un camino de penitencia, de ayuno, de abstinencia, de oración más prolongada para que podamos llegar a la Pascua renovados en el espíritu. Claro que sí. Lo que comienza bien, termina bien. Vaya a recibir su ceniza. Vaya a recordar que el que del polvo viene, en polvo te convertirá. Y la otra fórmula, conviértete y cree en el Evangelio. Ese tiempo buenísimo de la cuaresma, sobre todo de austeridad, frugalidad y de conversión. El día 6 de marzo, también domingo 6 de marzo, los multimedios Vida, organizados por Radio ABC, tienen una peregrinación al Santuario Cristo de los Milagros, un retiro a partir de las 9 de la mañana hasta la tarde. Entonces, es importante ir al Santuario. Todos los que deseen nos vamos a encontrar allá. Una celebración solemne a las 10 de la mañana, transmitida también por nuestros medios de comunicación, multimedios Vida. Y por cierto, Monseñor, Radio ABC cumple 60 años de transmisión, de evangelización, de misión, de misión y de entrega. ¿Qué le parece a usted, 60? Nos felicitamos a todos los que trabajan allí, comenzando por usted, reverendo padre, como director de esta emisora, además de los demás medios de comunicación de nuestra arquidiócesis. Y a cada uno de los técnicos, de los equipos, de la gente que tiene sus programas, de los productores, gracias por su entrega generosa, tesonera, día a día, pasando por incomodidad, por calor, por tapones, en fin, pero ahí llegando siempre a tiempo para llevar el mensaje. Claro, gracias, Monseñor. Es el día 8 de diciembre, pero yo acepto todas esas felicitaciones desde ya, porque es un año completo que estamos celebrando, Monseñor, esos 60 aniversarios. Eso no se puede celebrar en un día, una semana. Así es. 60 son 60. Y es una emisora que comenzó alfabetizando y todavía está formando. Monseñor, también el día 10 de jueves 10 de marzo tenemos nuestro desayuno, conferencia, en el Hotel Catalonia, las emisoras. Entonces, ya están las boletas a la venta, llama a las emisoras de Radio ABC y Vida FM y ahí inmediatamente te darán las boletas que usted desee. Es importante que apoye los medios de comunicación. ¿Y por qué los medios no hacen esto? ¿Y por qué la comunicación de la iglesia no hace aquello? Claro, estamos trabajando fuertemente, pero también necesitamos de tu colaboración, de tu ayuda. Participa en ese desayuno, conferencia, en el Hotel Catalonia, en el Malecón Center. Ahí es el día 10 de marzo, jueves, a las 10 de, perdón, a las 8 de la mañana y ahí vamos a desayunar todos juntos. Usted está invitado, Monseñor. ¿Y habrá algún invitado especial? Claro que sí, nada más y nada menos que Monseñor Timothy Broglio. Era el nuncio que estaba aquí en República Dominicana y que ahora es el obispo castrense en los Estados Unidos para llevar adelante toda la misión allá. De manera que nos visita Timothy y vamos a tener esa conferencia con él y con muchas sorpresas más. Exactamente, porque esto es solamente un anticipo de todo lo que va a haber ahí. Así que si usted no va, se lo perdió. Se lo perdió y no colaboró porque son los grandes. Tú también. Bien, pues, le vamos a dejar después de la bendición que va a dar Monseñor Amable, le vamos a dejar con ese interesante video de lo que es el mensaje de la conferencia Episcopal Dominicana con motivo al 27 de febrero la independencia nacional. Vamos a ver ese mensaje después que Monseñor bendiga a todo este pueblo dominicano y del mundo entero. Antes que nada felicitar a cada uno de ustedes, a todos los dominicanos al celebrar un año más de nuestra independencia, invitarles también a que hagamos el bien que seamos buenos ciudadanos y buenos cristianos y que el Dios Todopoderoso le bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones y hasta una próxima ocasión. Queridos hermanos y hermanas, en nombre de todos los obispos, les saludo fraternalmente. Soy Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la diócesis de la Vega y en mi calidad de vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, me dirijo a ustedes para compartirles la nota de prensa que acompaña el mensaje de este 2022. Antes, les recuerdo que el mensaje es uno de los documentos oficiales de la Conferencia del Episcopado Dominicano que se publica en el mes de febrero en ocasión del aniversario de la independencia nacional. Está dirigido a todos los dominicanos y va orientado a tratar temas de interés nacional presentando al país orientaciones a la luz de la fe de carácter sociopolítico. En el mensaje de este año promovemos la realización de un diálogo intergeneracional transparente que cuente con la experiencia de los mayores y la energía de los jóvenes para buscar soluciones a los principales problemas nacionales. Entre las problemáticas que exponemos en el documento titulado Que en todo brille la verdad para bien de la nación incluimos la inmigración e invitamos a las autoridades a continuar trabajando para lograr una política clara sobre este asunto y que en base a ella tomen decisiones firmes y transparentes con estricto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. En este sentido lamentamos que la corrupción sea todavía una tarea pendiente. al tiempo que denunciamos que querer hacer negocios y lucrarse con la justicia es un crimen contra la patria. Evadir la aplicación de las leyes es un acto de cobardía imperdonable y callar o ocultar el dolo es convertirse en cómplice. En el mensaje también abordamos la evasión de impuestos al señalar que es responsabilidad de cada ciudadano cumplir con este pago y un deber del Estado en sus funcionarios administrar dichos recursos para el bien de la nación por lo que hacemos un llamado para que todos contribuyan a eliminar la mala práctica de la evasión fiscal. De igual modo a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en la Penitenciaría Nacional La Victoria y otros recintos enfatizamos la necesidad de una intervención urgente al sistema penitenciario y recordamos que nosotros desde nuestra pastoral penitenciaria continuaremos colaborando en esta tarea. además para reducir las muertes por accidentes de tránsito exhortamos a las autoridades a promover la educación ciudadana y vial a través de los distintos medios a su alcance de manera que desde temprana edad los niños y adolescentes conozcan y aprendan a respetar las leyes de tránsito. Instamos a los líderes políticos en especial a los legisladores a actuar con transparencia y abogamos una vez más por la aprobación de un código penal en el que se condene al malhechor y se proteja al inocente como lo es la criatura en el vientre de la madre. Consideramos que se debe promover la austeridad y la solidaridad. No podemos apoyar el dispendio de los bienes comunes en cosas que no son perentorias ni urgentes para el país. Tampoco podemos apoyar la ostentación cuando la mayoría pasa por grandes y urgentes necesidades. Estos tiempos exigen sabiduría en el manejo de los bienes y alta sensibilidad para distribuirlos equitativamente. agradecemos la atención y difusión de esta información a la vez que les invitamos a reflexionar el documento en sus familias y comunidades. Dios les bendiga a todos. a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!